La vivencia de cualquier ideal, especialmente del que se reviste con nobleza y promueva al hombre y a la sociedad, produce desgaste de energía. La elevación de propósitos y su íntima constitución por el inmenso placer que acarrea hace posible la renovación de fuerzas, una empatía prolongada y el entusiasmo permanente que son las compensaciones naturales que derivan del propio idealismo. El idealista, aunque cansado, experimenta el placer de la acción benéfica y su trabajo es relevante y digno. No obstante, a menudo sucede que, inadvertidamente, el trabajador del bien se entusiasma y amplía el área de acción con la cual aumenta el número de los beneficiarios, que comienzan a ocupar su tiempo y le impiden renovarse, meditar, encontrarse consigo mismo para evaluar sus acciones y elevar el nivel de conciencia. Surgen, entonces, las primeras señales de alarma en el comportamiento del idealista, irritación, mal humor, descortesía, exigencias a los otros, insatisfacción, así como resentimiento por parte de los amigos y colaboradores, etc. El trabajo del bien hace bien y no debe generar malestar ni aversión. Si te postulas como candidato para la ejecución de un ideal, no exijas que los otros te sigan o ejecuten las tareas que te propones llevar a cabo. Acepta la cooperación de cada uno conforme a sus posibilidades. No esperes más de lo que el otro puede ofrecerte ni lo compares con lo que tú das. Cada uno en la suma de sus propias posibilidades. De ese modo, no asumas compromisos demasiado importantes que requieren la colaboración de otras personas, a fin de que no sufras frustraciones. Si la obra crece, no lo impidas. Con todo, no impongas trabajo ni exigencias a nadie. Preserva el buen humor y la cordialidad, de modo que te conviertas en un líder natural que sea amado, y no en la persona desagradable, amarga, que reclama y es difícil de tratar. Para lograrlo, reparte tareas y confía en los que asumieron la responsabilidad. Si ellos no satisfacen las expectativas, no te irrites. Por el contrario, bríndales estímulo, ayúdalos y ofréceles una nueva oportunidad. La caridad es luz que fulgura espontáneamente y que, al irradiarse, beneficia sin perturbar. Cosecha la bendición de esa luz a favor de ti mismo, sin fatigarte innecesariamente y teniendo en mente que, aunque desencarnes, el trabajo tendrá que proseguir, entonces serás recordado como ejemplo de bondad envuelto en cariño y añoranzas. Jesús, el amado gobernador de la tierra, poseía recursos incomparables con los que ayudó a todos los que lo buscaron, pero no intentó ocuparse de los problemas que ellos mismos debían resolver. Y aún hoy nos inspira y ayuda, amparándonos con la bendición del tiempo que soluciona todos los problemas. Así pues, vive feliz con tu ideal y haz lo mejor que puedas, sin prisa ni cansancio, disfrutando de la felicidad a modo de paz que habrás de irradiar hacia todos lleno de armonía.